No va más. Así comenzaba la previa de la Federación España de Baloncesto y no le faltaba razón, puesto que España empieza este martes el camino del Preolímpico en el que luchará por conseguir su pasaporte a los Juegos Olímpicos de este verano en París. Y lo hará en casa en la Fonteta de Valencia, donde se las verá con su primer rival, Líbano, este mismo martes. Será el primero de los dos partidos de la fase de grupos en la que España tendrá como segundo rival Angola. Los dos primeros clasificados pasarán a semifinales y solo el ganador de la final, que se disputará el domingo, conseguirá su billete para París. Si España accede a semifinales, sus dos últimos rivales se alteran de la terna formada por Polonia, Finlandia y Bahamas, que competirán en el otro grupo de la sede. En el combinado nacional destaca para nosotros la presencia de la sudense Guzmán Garuba, quien junto a los otros 11 elegidos, pugnará por clasificarse para la gran cita del verano. El seleccionador analiza así la contienda ante el Líbano. Bueno, hemos hablado mucho en estos días, creo que no hace falta decir mucho más. El momento de la competición, el momento en el que todo el mundo tiene que estar centrado, metido, dispuesto a entender y aceptar su rol y a darlo todo para el equipo, sin ningún tipo de frustración, ni de agenda personal, ni de preocupación para su propia prestación, que no sea la de esforzarse al máximo para aportar cosa positiva para el equipo y empezar como en buen pie en el primer partido, que es el único al que se piensa ahora mismo. El historial de enfrentamientos España-Líbano es de solo seis partidos. Hoy llegará el séptimo y esperemos que termine con triunfo nacional.